Estamos aquí nuevamente, el Santa Claus Automotriz, claro que sí. Acompáñenme, vamos a ver esta nueva herramienta que nos acaba de llegar directa desde Alemania. Está hasta el último piso. Espero que se hayan portado bien, porque si no, Santa no les va a llegar. Aquí tenemos una soldadora, artículo 9941-MX. No hombre, papá, con esta soldadora en tu taller mecánico, uff, de lujo. Vamos a la oficina de Santa para hacer el review. Aquí estamos nuevamente, claro que sí, en la oficina del Santa Automotriz. Y miren lo que me está llegando aquí conmigo. Yo sé que ustedes ya esperaron este video. Es la soldadora inversora, la más pro, la mejor de todas. Vamos a abrirla. Recuerden que esta es mi parte favorita, sacarle todos los empaques, aventarla. Porque esto al final del día no se va a ocupar. ¿Listos? Ya se les hice mucha emoción, ¿verdad? Bueno, primero vamos a enseñarle los accesorios. Esta es una pinza. Otra pinza. Un cepillito ahí para tus dientes. No, no es cierto. Y ahora sí viene la mejor parte de este video. Ahí está. Miren, miren nomás. Vean qué bonito diseño de esta soldadora. No sé si se acuerden ustedes, mis mecánicos, cómo eran las soldadoras antes. Súper grandes, pesadas, difíciles de cargar. El futuro es ahora, vean esto. Aquí tenemos esta nueva soldadora, inversora que nos va a servir para mucho. Les repito el artículo, es el 9941-MX para que no se les olvide. Es una inversora realmente súper fácil y muy práctica porque la pueden llevar a cualquier lado. La verdad es que, no sé, a lo mejor quieran a lo mejor hacer su asador. Quieren a lo mejor, no sé, impresionar al suegro y decirle, ¿sabes qué? Yo puedo hacerte tu saguán y quedar bien con la novia también. Como pueden ver, tenemos esta pinza, que es aquí donde va el electrodo para empezar a soldar. Y esta pinza es la de la tierra, ¿no? Entonces, digo, no se necesita hacer así un súper experto. Nada más la embonas y listo. Y de este lado, igual, nada más le hallas y listo, ahí está. Y bueno, el cepillito para quitar la escoria, las imperfecciones que pueda llegar a tener ahí tu soldadura. Y de este lado viene con un pequeño martillito, ¿no? Para empezar a quitarle todo el exceso de soldadura. Esta soldadura es de 155 amperes. Trabaja a 110 volts. Muy útil para cualquier conexión, tanto en tu taller, en la casa. Nada más te dan en consideración que necesitan una buena conexión eléctrica. De ahí en fuera, pueden empezar a trabajar. Si eres de esos que tiene diablitos y se cuelga de cualquier lado y se agarra el internet, el cable, lo que sea. Hay que tener cuidado porque te puedes llevar la luz de toda la colonia. Ya sabes qué ponerle en tu lista a Santa Claus. Yo soy Richi Flores de VGS y nos vemos en un próximo video. Recuerden, VGS, diseño y calidad alemana.